Yo te voy a ir a ver a mi papá, Marco. Es por eso que me salí de la casa. ¡Fernanda! ¡Ya, Rumi! Mira lo que me hizo mi tío Alejandro. Ya suena, eh. Te dejo con tu tía, mi amor. ¡Fernanda! ¡Papá! ¡Mi amor! ¿Cómo que esperas que te pasó? Yo quería verte, pero si al horno me dejabas. Yo te voy a ir con mi papá, Marco.